Yo también, en el territorio independiente, me siento en Perla Madre. Y siempre, siempre te voy a dar la gloria. Y ahorita no es la excepción. ¿Quieres una lucha de cabellera contra cabellera? ¿Tú tienes la última palabra? ¡Sí! ¿Tú tienes la última palabra? Que bueno, dicen que la voz del pueblo es la voz del pueblo. Quieren cabellera contra cabellera. Quieren cabellera contra cabellera, ustedes. Nada más por la comisión desea en esta misma arena que abogó. La gente, la gente que se dio santa, lo que se merece esto. Y más, lástima por aquellos que no más escriben, 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 pero además me robé por eso. Muchas gracias a ti. Y por ustedes, claro, que acepto la cabellera contra cabellera. Porque si tú tienes tu hermosidad, amigo, eso es lo que te sobra. ¡Pero! 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 ¡Pero!